Muchos nos han hecho pensarse en algún momento que Dios no quiere compromisos a medias. ¿Cómo es un compromiso a medias? Eso sí, a raticos, ¿no? A raticos, hay dos argollas que comprometen a los contrayentes por raticos. No, es para toda la vida. Dígame, alguna pareja acá en este momento, si el juez o el jura o el pastor le dijo, oiga, el compromiso de usted para con su esposa es solamente para los fines de semana, ¿no? ¿Yo tengo que no? Señor. Señor, que ensaya y vuelva. Terrible. Vaya, ensaya y vaya, mire, por fuera a ver cómo es. No, tiene que ser un compromiso real, un compromiso de por vida, un compromiso, como dice la palabra, hasta que la muerte los separe. Es difícil, claro. Nosotros como seres humanos tenemos muchas dificultades, a veces Dios quiera que no, pero a veces la gente cae, ¿cierto? En la tentación. O no responde a la promesa y a los compromisos adquiridos con su pareja. Porque no es fácil, pero con la ayuda de Dios todo lo podremos hacer. Eso nos dice su palabra también. No pedacitos de nuestra vida, pero a Dios le agrada que lo adoremos. De todas maneras, ¿cierto? Y que cuando estemos en esas necesidades urgentes de nuestra vida, pues acudamos a Él, ¿cierto? Acudamos en adoración. Siempre debemos acudir a Dios porque Él es nuestro respaldo y en su palabra lo dice que mientras nosotros, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, aceptándolo como nuestro único y suficiente Salvador, todo lo que le pidamos a Él, Él nos lo va a dar. ¿Sí o no? ¿En dónde dice eso? ¿En la Biblia en qué parte? ¿Se acuerdan? ¿Entonces? ¿Ajá? ¿A la pregunta de Él? Sí. ¿Uno? Es que hay una cosa importantísima que al final vamos a mirar. Y es que todas las cosas que yo haga, que yo diga en la iglesia o por fuera de la iglesia, en mi casa, con los vecinos, todas las cosas que yo haga o diga, deben construir, deben edificar a los no creyentes y a los creyentes que de pronto están todavía pequeños en su desarrollo espiritual. Por eso es que es tan importante esta cosa del micrófono. Yo a veces lo manejo muy mal, pero la idea es eso, que todo lo que se diga, por eso el micrófono se debe utilizar. Lo escuchen todos, porque eso construye a la iglesia y debemos de todos ayudar a edificar a la iglesia. Ese es un compromiso con Dios, eso es parte de la oración. Bien. Necesito cuatro voluntarios. ¿Míles? ¿Y tú? Es que es para hacerlo más rápido, porque es que si les digo cuatro voluntarios, vean, nadie arranca. Venga hermano. Sí, 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 sí. Sí, venga. Venga hermano. Hermano, ¿y tú? Cuatro manos, por favor. Bien. ¿Qué tenemos en las manos? ¿A Dios le agrada la oración en verdad? Esa es una, ¿cierto? ¿Qué tiene la oración en verdad? ¿Certeza, certidumbre, conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa? Ese es el concepto de un pequeño Larus, de un diccionario de la lengua castellana. Pero para nosotros como cristianos, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? La palabra de Dios es verdad. Nunca falla. Y es por siempre. Con garantía. Para nosotros los cristianos la palabra de Dios es la única verdad. Y yo estos días, de verdad, les cuento aquí entre amigos, que estos 20 días últimos, casi el mes, ha sido para mí una angustia terrible. Yo le decía al pastor, es que a mí me cuesta mucho porque yo hace rato que dejé de ser docente y me cuesta mucho pararme frente a una auditoria a hablar porque me tiemblan las piernas, sudo, me duele el estómago. Bueno, terrible, pero bueno, me dolió el estómago y ya fui y tal. Sudé, estoy sudando también. Pero bueno, son síntomas que uno aguanta, no aguanta. Yo creo que si eso fuera todo, si eso fuera todo, pues habría muchos, muchos hermanos aquí parados cada domingo, perdón, o los días martes, acompañando a las personas que vienen a orar los martes, cierto, porque es fácil de superar. Al comienzo salí temblando, pero ya tengo confianza, ya puedo de pronto hacer chistecitos, cierto, pero ya pasé la prueba hasta ahora. Bien, bien, entonces Dios, la palabra de Dios es la única verdad real, absoluta que tenemos los cristianos. ¿Sí? A ver, hermano. Esta verdad es la única que nos hace libres. Gracias, sí, señor. Es muy importante lo que nos cuenta el hermano Germán, la palabra de Dios es lo único que nos hace libres, es muy importante. Sin embargo, le agradezco mucho el aporte, cuando hablamos de que la palabra de Dios es la única verdad, es porque a Dios le agrada la adoración en verdad. ¿Qué significa eso de la adoración en verdad? ¿Sí? Adorar al Señor en verdad, pues es hacerlo con sinceridad, de corazón, de corazón, como hacen los niños, que los niños hacen las cosas con mucha sinceridad. Dios por eso comparó eso, ¿no? De dejar los niños venir a mí, porque ellos de verdad dicen la verdad y lo hacen con sinceridad. Gracias, hermana. Sí, eso es muy cierto. Se me adelantó a otra diapositiva que tengo porque es de otro paquete, pero está muy bien, ¿sí? Está muy bien. Dios ama a los niños porque los niños son sinceros, pero después lo miramos, porque corresponde a otro tópico de la adoración a Dios. Bien. Entonces, a Dios le agrada la adoración en verdad. ¿Por qué le preguntamos a la hermana esto? ¿O qué pregunta fue la que le hice más bien? ¿Qué pregunta le hice? ¿Qué es la adoración en verdad? ¿Qué es la adoración en verdad? Seguimos preguntando. ¿Es la adoración? No quiero decirlo yo. Ustedes lo saben. Pero conforme a la palabra del Señor, yo le alabo lo que la hermana dice acerca de la sinceridad. Pero mire que Pablo era un sincero equivocado cuando perseguía a la iglesia de Dios. Los niños hacen las cosas con sinceridad, pero cometen muchos errores y hacen muchas cosas de travesuras que no son buenas. Entonces, la cuestión es que hacer las cosas con sinceridad, pero conforme a la palabra de Dios. Que por eso dice, le adoramos en verdad, en espíritu y en verdad. Lo hacemos con un corazón sincero, pero todo basándonos en lo que nos dice la Escritura, porque eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces, adorar a Dios en verdad. Eso le agrada a Él. A Dios le agrada la adoración en verdad. Que lo adoremos, pero con base en su palabra. Eso significa que todo lo que nosotros digamos, hagamos, pensemos, debe tener un sustento, un cimiento en la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiarla entre otras cosas. Como el hermano está pidiendo que aportemos, entonces, ¿por qué debe salir la adoración en verdad? Debe salir cuando yo conozco la persona con la que me estoy relacionando. Cuando yo entablo con él una verdadera relación, en que le conozco los atributos, es natural. Nosotros como su creación, que el resultado sea postrarnos y adorarle porque le conocemos. Es la única forma de que nosotros salga una adoración verdadera. Podemos hacer muchos aportes en la medida en que nosotros estudiamos su palabra. Porque la palabra de Dios me dejó aterrado. Yo, la verdad, yo he leído la Biblia en varias ocasiones. Tengo un libro que es una guía para el estudio de la Biblia. Pero en estos días, no sabía por dónde empezar. Estaba medio chiflis porque llené hojas y llené hojas tratando de hacer un esquema de estudio para hacer la enseñanza. Y me pegué una enredada, pero no porque fuera confuso, sino por ese deseo de seguir estudiando y estudiando y leyendo, porque es que es tremendo. Yo nunca lo había hecho respecto. Para mí fue una bendición muy grande. Gracias. 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 ¿Cómo los hermanos aportan cosas? Todo lo que se está diciendo es importantísimo. Esto es muy importante. Y vamos a ver cómo es… Estamos mirando un poco… ¿Qué es lo que le agrada a Dios de la adoración de los hijos de Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Y son varios aspectos. Por eso ya repartí al comienzo cuatro tarjeticas. Porque en cada tarjetica hay una razón de agrado de Dios por la adoración de los hijos de Dios. Una es esta. Debemos adorar a Dios en verdad. O sea, debemos adorar a Dios con base en lo que Él quiere y nos expresa en su palabra. Eso es lo que Él quiere, que lo adoremos. Dios dice que debemos adorarlo a Él y solamente a Él. Pero muchas veces con nuestra actitud, casi que nos creamos un Dios propio. Y dice ahí en el libro una anotación que es bastante dura. Nos volvemos idólatras porque creamos un Dios al cual adorar, pero que se acomoda en nuestras condiciones. Eso lo hacemos a veces. Uy, pero es que allá exigen mucho. Eso allá no, porque eso allá lo ponen a uno a trabajar. No, yo más bien me voy a una iglesia donde no lo hagan. No, porque es que no me gusta a fulanito. Es que ese fulanito baila tan… se desbarata casi bailando allá, encima del escenario. Sí, encima de la tarima. No, a mí no me gusta eso porque eso… no es de mi agrado. Pero es que no se trata de que me agrade a mí, sino de, como dice la hermana, de que el corazón de la persona que lo hace, lo haga con la voluntad, con el deseo de adorar por su amor a Dios. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Pero eso es del último tema. Pero es que se me están adelantando y me van a dejar sin tema. Ya llevo… uy, ya se va a acabar ese tiempo. La verdad el tiempo es cortico. Yo no le creía al hermano Víctor cuando decía, uy, ya nos va a acabar. Pero sí. Entonces, cuando Dios le dice, cuando Dios, perdón, cuando nuestro Señor Jesucristo llega a Samaria, ¿se recuerdan ese pasaje? Y se encuentra con la mujer samaritana porque él está ahí sentado en la pila de Jacob, ¿cierto? Y llega la mujer samaritana. Hay una serie de… o una conversación ahí entre los dos, ¿cierto? Donde el Señor le dice, pues que le dé agua primero, ¿no? Oiga, esto se… yo no sé manejar esto definitivamente. Bueno, necesito cuatro personas que me ayuden aquí a tener esto. No, mentira, mentira. Miremos entonces a Juan 4.23, creo que. Ya, 4.23. Le damos un pedacito que… donde dice… ¿donde dice qué? Donde le dice Jesús que en verdad, en verdad, ni aquí ni allá, importa, o sea, no importa el lugar. Dale le dice, por favor. Pero toca a viva voz porque no alcanza el cable. Créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre y vosotros adoraréis lo que no sabéis, vosotros, porque era salvo de los judíos, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca… Exacto, sí. Eso es, sí. No importa el sitio, pero algunos me dirán, ah, bueno, entonces yo ya no vuelvo los domingos. No, tampoco, porque… y esa es la riqueza de la palabra de Dios, que hay versículos en la palabra de Dios en donde Él nos dice, oiga, ustedes tienen que reunirse con sus hermanos, no pueden dejar de hacerlo. Bueno, en Hebreo, sí. Congregarse es un mandato de Dios, no debéis dejarnos, dejáis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Pero no importa el sitio, eso nos abre un panorama inmenso de espacios de adoración. En donde debemos adorar a Dios entonces, en todas partes, aquí en la iglesia, obviamente en la iglesia no, en las instalaciones del templo, sí, en el templo. En el trabajo, aquí pues lo hacemos con los hermanos y todos cantamos, bueno, los que pueden cantar con voz alta, en tonos altos, algunos alabamos, adoramos, oramos, algunos se arrodillan, otros alzan sus brazos. De mil formas los hermanos adoran y alaban a Dios. Pero en el trabajo, dice ahí en el libro que es hasta chistosa el escrito ahí, dice, y algunos aquí en la iglesia, en la congregación, son el ejército de Dios, son los que van a salir a luchar y el lunes se vuelven incógnitos. ¿Eso es justo? No porque Dios dice que nuestro Señor Jesucristo le dice ahí a la mujer samaritana y en otros pasajes de la Biblia se habla de que el único sitio de adoración a Dios no es cuatro paredes que son el templo, es en todas partes. ¿Cómo hago yo para adorar a Dios en verdad en el trabajo? ¿Haciendo bien el trabajo? Usted preguntaba al principio, ¿qué es la verdad? Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Con nuestro testimonio. ¿Cierto? 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 Sí. Yo su amo, sí. En el mundo, sí. Sí. Sí, eso es cierto, eso es muy cierto. Sin embargo, pues yo cuando estaba mirando esta parte decía yo, pero uno no puede juzgar a la gente, pero es cierto, hay gente que es así, hay gente que es así, inclusive hay gente que pasa por frente de aquí del templo y miran como con recelo, como con, no sé, un sentimiento como de rechazo a las comunidades cristianas. Ellos son los que nos están juzgando, pero nosotros, ¿qué tenemos aquí y aquí cuando lo hacemos? Es la pregunta para nosotros. Entonces, eso hay que mirarlo desde las dos partes, desde afuera y desde aquí, nosotros a nosotros mismos. Entonces, no importa dónde se adore, hay que adorar a Dios, pero no importa dónde. Lo importante es que lo hagamos con la conciencia de que estamos pegados a la palabra del Señor, a la verdad, esa es la verdad y eso es lo que tenemos que seguir nosotros como seguidores de Cristo. Bien, miremos en el Antiguo Testamento que nos dice Malaquías 1.11. Voy a leerlo para que le pongan atención y lo comentemos este artículo, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Ah, bueno, léanlo, léanlo una vez y lo comentamos. Y vamos a buscar también Primera de Tito, Primera de Timoteo 2.8, disculpen. ¿Miller quiere comentarnos algo? A ver, Miller. ¿Miller quiere comentarnos algo? A ver, Miller. Es clave ahí la parte donde dice, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Es clave que cuando nos acercamos a Dios para adorar, que debería ser en todo tiempo, estemos con un corazón limpio y humillado delante de él. Ahora, ahí viene una especie de conflicto que siempre tenemos, y es decir, y es cuando alguien que ha aceptado a Jesús, que es hijo de Dios, ha pecado. Entonces, se dice, no, pequé, ya no puedo acercarme a Dios. Y creo que la respuesta está también en lo que hablábamos acerca de la verdad. La verdad nos dice que Dios es misericordioso, que es amor también. Si nosotros nos acercamos de corazón contrito y humillado, él no nos va a despreciar. Entonces, muchas veces, muchas veces se puede uno aferrar del hecho de que no estoy haciendo las cosas bien para no buscar a Dios, porque es que qué pena, porque Dios, yo estoy embarrándola con Dios. Y ahí lo que está uno haciendo es como siendo altivo y diciendo, no, espere que yo esté bien y ahí sí busco al Señor, cuando debe ser en todo tiempo. Y es clave que estemos buscando siempre en esa limpieza, buscando al Señor. Entonces, todo el tiempo debemos estar con el Señor. Señor, perdóname, Señor, sé que me he equivocado, necesito cambiar. Y esa continua relación nos va a hacer que vayamos creciendo en esa adoración, en verdad. Y primera de Timoteo 2, 8, dice Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Debemos hablar a Dios en todo lugar, pero la condición es sin ira ni contienda, con corazón puro. Nosotros podemos estar aquí, como decía el hermano Enrique, alabando, orando, cantando, ¿cierto? Pero escondiendo coches. Lo que quiere el Señor es que oremos, que lo alabemos, que lo adoremos en todo lugar, no importa dónde, pero con corazón, con manos santas, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Eso es, pues algo que debemos de… Sí, hermano. Sí, hermano. Ya se me alcanza el trabajo. Gracias. Gracias. Sí, hermano. Eso es lo que se espera, ¿no? Que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona, nuestro corazón debe quedar limpio. con la promesa de que no volveremos a hacerlo, pero seguro que lo volveremos a hacer, porque desafortunadamente la carne, la carne peca con mucha frecuencia, lo importante es que en nuestro corazón ese no sea el deseo ni la intención, no sea que busquemos el pecado, sino que arrepentidos procuremos no hacerlo y si lo hacemos, como decía el hermano, le pidamos perdón a Dios con el corazón humillado y contrito para poder seguir adorándole, porque Él nos acepta, aún con ese corazón a veces medio sucio, por nuestros pecados, Él nos acepta, Él es tan bueno que nos perdona y nos acepta para que sigamos adorándole. Hermanos, ¿quién tiene la segunda tarjeta pero ya no alcanzamos? A Dios le agrada la adoración auténtica y ahí sí podemos hacer uso de las palabras del hermano. Ese también es un concepto del pequeño Larus, ¿qué es algo auténtico? Único, verdadero, genuino, original, de marca, Dios quiere que los amemos de manera auténtica, quiere decir que hay copias. ¿Qué es algo auténtico? Gracias. Exactamente, todos, cada uno de nosotros es una persona diferente, Dios nos creó diferentes de los demás. Dios nos dio a todos, a todos nos dio un alma, un espíritu y un cuerpo, sin embargo somos diferentes ante Dios, diferentes en el sentido de que somos únicos, nosotros podemos tomar nuestras decisiones sin tener que hacerlo porque otros nos dicen, solamente confiados en la palabra del Señor. Él es el que nos dice que tenemos que hacer, cada uno en su interior, en su corazón, le pide a Dios que lo guíe. Por eso ese versículo de Dios, perdón, del Salmo que dice que Dios es nuestra lumbrera, nuestro camino, perdón, lumbrera, eso, sí, la palabra de Dios es luz a mis pies y lumbrera a nuestro camino. Es la palabra de Dios y a cada uno de nosotros nos dice por dónde tenemos que ir, cómo tenemos que ir, ¿cierto? Porque somos diferentes, hermanos, como dice el hermano Víctor, qué pesaje, pero por lo menos tengo cuatro personas que vienen el próximo domingo, los que tienen las tarjeticas, por lo menos. No, pero ellos vienen también, les agradezco mucho y discúlpenme, el nerviosismo todavía, como decía una persona por ahí, el qué, el temor a las cámaras y esas cosas, el pánico escénico, pánico escénico, sí, porque la cámara ni la veo, desde aquí no la veo. Muchas gracias, hermanos, les agradezco y vamos a hacer una oración para terminar, agradeciéndole a Dios por su palabra y por su generosidad para con nosotros. Amado Dios, te damos gracias, bendito Señor, por esta oportunidad, bendito Dios, por este privilegio, Señor, que nos regalas cada domingo, Señor, de venir a adorarte, Señor, de venir a alabarte. Te damos gracias, Señor, y te pedimos porque los corazones de esta congregación, Señor, sean amantes de ti, Señor, sean amantes de la alabanza, Señor, para ti, Señor. Y que cada vez que nos reunamos para hacerlo, o donde estemos, como tú quieres, Señor, que te abremos en cualquier parte, ¿cierto? Que lo hagamos, Señor, de corazón, bendito Dios, que lo hagamos porque te amamos, Señor, y porque estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, por el día, por la noche, Señor, por el sustento diario, bendito Dios, por nuestros hijos, por nuestros esposos, nuestras esposas, Señor, bendito. Porque nos da la oportunidad, bendito Dios, y nos presentas personas, Señor, a quienes debemos, Señor, darles el mensaje de salvación que tú nos diste, que tú nos regalaste, Señor. Gracias por esto y gracias, Señor bendito, porque realmente tu palabra es una luz para nuestro camino, Señor, y que no nos deja tropezar, Señor. Señor, danos, Señor, la inteligencia, bendito Dios, para escudriñar tu palabra, Señor, todos los días, bendito Dios, y para aprender más de ella y poder, Señor, adorarte en verdad, Señor, adorarte como tú quieres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, bendito Dios, y te pedimos que estés, que sigas con nosotros, Señor, de este servicio, para que en mediodía, Señor, salgamos con el corazón realmente alegre y deseoso de seguir adorándote donde quiera que estemos. Amén. Les invito, hermanos, que vayamos a la palabra, al Salmo 84.10. Salmo 84.10 nos dice, Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad.